Vamos a la presentación. Entonces, para finalizar, lo que tenemos hoy, como resultado es esto que está aquí, que ustedes van a ver más adelante, que se les va a entregar, que es un libro. Es un libro que recoge todo lo que se ha discutido. Fíjense que es un documento que como plan lo que dice es qué es lo que este ayuntamiento piensa hacer con el recurso de los contribuyentes durante este periodo de gobierno. Y ustedes dirán, ustedes que vienen de un país civilizado, que están viviendo en un país muy civilizado, bueno, pero eso es lo más lógico, como que uno sepa qué es lo que un alcalde empieza a hacer con dinero de uno. Bueno, pues antes no era así. Y ustedes que vivieron en la República Dominicana muchos años saben que siempre uno elige un alcalde, un síndico, esa gente recibe unos fondos y uno nunca sabe lo que hace con los cuartos del pueblo. Nunca. Uno ve alguna cosita, se pierde una parte, pero uno no puede como sociedad civil darle seguimiento a eso. La ventaja que tiene esto, y lo importante que tiene, es que como ahora se pone en un plan discutido con la comunidad, es una señal de transparencia, de compromiso y de seriedad de parte del alcalde y su equipo de lo que piensan hacer para que la gente pueda darle seguimiento. Este plan contiene, no se los voy a dar en detalle porque son muchas letras, porque ustedes lo van a leer, una visión de desarrollo. Construido entre todos, que lo que dice es, ¿qué es lo que la gente de Sabana Iglesias quiere para su municipio? Como de aquí al 2020, más o menos, que fue lo que don Pablo leyó ahorita. Una economía próspera, fundamental en la pesca, el ecoturismo, que se ha reconocido internacionalmente, que cuide el recurso agua, que se le da agua y energía a muchísimos lugares de la región. También tiene unas líneas estratégicas, que son como unas áreas de trabajo, un área de trabajo que tiene que ver con los servicios. Sabana Iglesias quiere servicios de calidad, que tiene que ver con el ordenamiento y con el riesgo. Sabana Iglesias quiere que todas sus viviendas estén en buenas condiciones, que la gente no tenga peligro de inundación o de deslizamiento. Un municipio seguro, con la gente que esté identificada con su municipio, que sea ambientalmente sostenible, que es que cuide su medio ambiente, que es la base ecológica del municipio. Un municipio con una economía próspera, porque si la gente no tiene empleo y recursos, el municipio no se desarrolla. Y un municipio con un gobierno local fuerte, quiere decir, con un ayuntamiento fuerte, que tiene capacidad para gobernar. Porque no importa que tengamos buenos recursos y buena gente, si no tenemos buen gobierno no va para ningún sitio. Eso fue lo que la gente, en calleres y en discusiones que se hicieron, sacó, y es lo que el ayuntamiento ha aprobado. Bueno, definió su misión como institución, que es, dale para acá, la misión como institución del ayuntamiento, la anterior, que es impulsar el desarrollo del municipio con planificación, con transparencia, con participación, mejorando la calidad de vida de la gente del municipio. Eso es lo que se propone el ayuntamiento. Y finalmente, a un conjunto de proyectos, hay un documento de Word, que no les voy a leer, pero al final, entonces, está la parte más importante, que es lo que el ayuntamiento se propone en la forma de proyectos. Para cada una de esas líneas que yo leí, bueno, la que habla de los servicios básicos, por ejemplo, aquí están todos los proyectos que la gente priorizó. Esos proyectos se han presupuestado. En el documento ustedes van a encontrar en qué momento, en qué año se va a ejecutar, sea el 2014, el 2015, el 2016, o es este año. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Qué tiempo dura ejecutarse? Proyectos como construir un matadero, como construir un mercado, como equipar el cuerpo de bomberos, como mejorar los contenidos y las aceras de la zona urbana, como terminar el mercado de la comunidad de La Zanja, que tengo entendido que se terminó. Miren qué plan tan eficiente, que ya están terminando proyectos, lo que están puestos aquí. Ampliar el cementerio, etc. Hay varias páginas que resumen aquí qué es lo que el ayuntamiento quiere hacer. Y lo último que tienes, para cada proyecto, en las páginas finales hay una explicación que dice por qué ese proyecto es importante, qué actividades se ejecutarían, etc. ¿Para qué sirve esto? Para muchísimas cosas. Sirve, como le dije, para que la gente le dé seguimiento a esto. Sirve para gestionar apoyo, y una de las razones por las que estamos aquí, tengo entendido, es porque andamos gestionando apoyo, en principio de ustedes, pero también de la cooperación internacional, porque hay fondos españoles, de alemanes, de República Dominicana, y la Federación de Municipios está asumiendo este proyecto como un ejemplo. Por eso estoy yo aquí, por eso se ha hecho el esfuerzo de que la Federación Minera va a representar porque estamos tomando a Sabana Iglesia como un modelo que se está llevando a todas las agencias de cooperación, a toda la institución del gobierno, diciendo es posible que un ayuntamiento cumpla con la ley, es posible que un ayuntamiento se porra al día con su plan, es posible que un ayuntamiento convoque a la sociedad civil y que no solamente se quede trancado haciendo su gestión, sino que se abra hacia la comunidad. Y por eso nosotros estamos hoy dando fe de que este proceso ha sido muy serio y que se está tomando como un modelo. Y nosotros auguramos que, si bien estamos apenas comenzando, porque solamente tenemos el plan por ahora, ahora hay que ejecutar todo esto, pero auguramos que va a ser exitoso porque sentimos la voluntad del alcalde, sentimos la capacidad de los técnicos, porque estamos dispuestos nosotros como técnicos a acompañarnos también. Y hemos querido venir a decirle esto para que ustedes se sientan muy orgullosos de la gente que tienen allá y para que pongan todo su corazón y su esfuerzo para que colaboren y aporten con sus recursos y con sus energías para que estos proyectos se hagan realidad. Muchísimas gracias. Que se sienta ese aplauso, que se sienta ese aplauso a la arquitecta Rosa Arlene María. ¿Verdad qué explícitos son? Si en nuestro país estuviera gente como esta, por grupo, en diferentes partes de nuestra República Dominicana, de verdad que fuésemos un país grande en valores, pero lamentablemente no lo tenemos. Pero vamos a contar... Vamos también a pedir, y quiero que me pida excusa, todos los amigos que están aquí presentes, nosotros estamos haciendo esto acá en vivo. Quiero pedir el aplauso, señores, de los representantes de nuestra República Dominicana, de San Andrés Iglesias. Ellos van a hacer entrega simbólica esta noche. Se va a entregar en pergamino a todos ustedes. Qué bueno a los de San Andrés Iglesias mando fotos. Señores, señores, hoy ha sido un día muy importante, ha sido un día muy importante, y sobre todo ustedes, las personalidades que están aquí, y que se sienten lo que es un pueblo que no se va en iglesia. Nuevamente, en lo que se hace entrega de este reconocimiento, de este reconocimiento, de esta entrega de pergamino, de parte de la comisión que vino directamente desde la República Dominicana, vamos a hacer mención nuevamente de los nombres de las personalidades que están aquí con nosotros. También tenemos el señor Pablo Batista, quien es el alcalde, o dígase, el síndico municipal. También Antonio Vargas, de la Oficina de Planificación y Programación. También tenemos a la arquitecta Rosa Arlen, María, coordinadora del equipo técnico de la Asociación de Municipios, de Mielo Cibao. Y también a Nelson Rodríguez, concejal. Y también tenemos a Gisela Rodríguez, la concejal y la arquitecta Ana Núñez, de la Oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Señoras y señores, vamos a llamar ahora el grupo de los San Luis Unidos, quien pido también un fuerte aplauso, que se sienta. La gente de la Sanma están aquí, y van a recibir esta entrega de Cargamino, para que tengan conocimiento de lo que se está haciendo en su pueblo. Gracias al señor síndico, gracias al nombre de la iglesia y de los pueblos aledaños, en nombre de la comunidad americana que está presidiendo aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Corona Queens, el primer asentamiento de los santiagueros, de la gente de Santiago y de los Caballeros de Salamiglesia, ente valorosa que han trabajado honradamente por su pueblo. La gente de la Sanma están recibiendo ahí la entrega de Cargamino, de reconocimiento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, y que sigan trabajando en favor de su pueblo. Los curaderos, también el grupo de los curaderos están por aquí, que pasen, que pasen, también a recibir ese reconocimiento, caballero, ahí está Marcos sonriente también, la gente de Durado. Bueno, se menciona de Durado, menciona la tierra, pero no, ah, bueno, ahí están tomándose las fotos, Montevera Sanja, para el empresario Miguel Ángel Batista, que también va a recibir un reconocimiento de esta noche. Que se sienta ese aplauso. Vamos a continuar presentándole a todos ustedes, los demás grupos que están por aquí esta noche, y dándoles las gracias a lo que han pasado también. Y ahora vamos a traer por aquí, el grupo de los capellanes, que se sienta ese aplauso. El grupo de los capellanes. Van a recibir, como decimos nosotros, el entrega de reconocimiento que es, en claro está un pergamino, o un folleto, el plan de trabajo. Ahí vienen los capellanes, muy elegantemente vestidos, me ganaron a mí, ¿sí? mami. Mami. Gracias. Gracias. Por favor, ese aplauso de los muchachos, los muchachos de los deportistas, que se sientan, ahí vienen ellos. Muchachos, están jugados aquí, son fuertes, han tomado Fultimau, un brazo de poder en cada cucharada. Por ahí está Rubén Díaz, también de la página baitoa.net. El trabajo que está haciendo Rubén ahí con su página también. Es de parte de Fernando. Creo que es por Rubén también ahí lo de los vasos típicos también, sí, porque es verdad. Eso va, eso va, dice él. Bien, hemos querido llamar aquí la agrupación de San Jerusalén. Porque en nombre del ayuntamiento y de su máximo representante, el alcalde municipal, el señor Pablo Batista, queremos hacer lo siguiente. Por las importantes obras de bien social y el gran interés demostrado a favor del bienestar y el desarrollo del municipio de Sabana Iglesia. El ayuntamiento de Sabana Iglesia y su representante, el señor Pablo Batista, otorgan el presente reconocimiento a San Jerusalén. Lo recibe su presidente, el señor Héctor. Gracias. Gracias. Yo quiero reiterar las gracias por este momento que el síndico, el ministro síndico de Sabana Iglesia ha estado con nosotros, acompañado por su equipo. Y queremos reiterarle nuevamente su apoyo de nuestro grupo y sobre todo que tanto los grupos de aquí y de allá que sigamos unidos y trabajemos juntos para así tener un municipio que progrese y que sea celebrante. Muchas gracias. 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 organizado que ha demostrado gran interés por el desarrollo de la comunidad de La Sanja. Ahora, por favor, vamos a llamar al grupo de los hijos de Sabana Iglesia. Por la excelente labor desempeñada en la preparación de la puesta en circulación del primer plan municipal de desarrollo del municipio de Sabana Iglesia, por los grandes e importantes aportes en obras de bien social que a lo largo de su trayectoria como organización han venido realizando, lo que contribuye significativamente en el desarrollo y el bienestar de nuestro municipio. El ayuntamiento de Sabana Iglesia y su representante, el alcalde Pablo Batista, otorgan el presente reconocimiento a los hijos de Sabana Iglesia. Por decirle a su presidente, el señor Fernando Batista. Quiero dar la gracia al señor síndico Pablo Batista y a todo el público que vino aquí a traernos este presente y con tanta información. Y este es un reconocimiento a la comunidad de un grupo, la comunidad por su expresión en siempre en corona. La gente de Sabana Iglesia está radicado aquí. Es un reconocimiento por los aportes que ustedes hacen al grupo de los hijos de Sabana Iglesia, sus donaciones y todo el apoyo en cada evento que nosotros hemos hecho. Gracias. En estos momentos vamos a llamar por aquí que pase de nuevo al señor Fernando Batista. Por su gran pasión y entrega por los trabajos de la organización de los hijos de Sabana Iglesia, por el gran interés demostrado en la preparación y organización de la puesta en circulación del Plan Municipal de Desarrollo de Sabana Iglesia en los Estados Unidos, por la sensibilidad que siempre le ha caracterizado por las causas nobles y justas. El Ayuntamiento de Sabana Iglesia y su representante, el alcalde Pablo Antonio Batista, otorga el presente reconocimiento a Fernando Batista. De verdad que ha sido una sorpresa para mí y me hace sentir muy orgulloso. Gracias por este reconocimiento que le da a uno energía para seguir adelante, haciendo lo que ya uno de antemano quiere hacer y tiene que ser de hacer. Gracias a Pablo y a todo su comitivo. El hecho de estar aquí con todos ustedes en esta noche es un motivo de reconocimiento para todos ustedes y del nacimiento de parte de nosotros por todo el apoyo y el calor que nos han brindado en esta visita de nosotros aquí a Estados Unidos reunido con ustedes. El interés de la administración del Ayuntamiento de Sabana Iglesia es estrechar los lazos que existen entre ustedes como con poblanos nuestros y que juntos, no de manera aislada, trabajemos por un Sabana Iglesia mejor. En verdad nos sentimos plenamente agradecidos de ustedes, orgullosos de tenerle a ustedes, agradecidos de los grandes aportes que han hecho al desarrollo del municipio de Sabana Iglesia y agradecidos por todo el apoyo que le han dado a esta administración en su visita aquí a Estados Unidos y específicamente aquí a New York. Yo de manera particular me siento agradecido también de todo el cariño que me han brindado de Gerson Ramírez que ha sido mi guía aquí, ha dedicado mucho tiempo a nuestro guía también y en el día de hoy nos ha servido también de soporte técnico a la presentación del plan. Así que muchas gracias y que Dios le bendiga a todos. Así es como decía nuestro compañero Antonio, nosotros más que dar las gracias a toda la gente reunida aquí queremos dar las gracias a Dios por permitirnos el privilegio de encontrarnos con todos los Sabana Iglesienses ausentes. Y es importante destacar, cuando nosotros hablamos de los Sabana Iglesienses ausentes, estamos incluyendo desde el río que nos comunica con el hermano distrito municipal de Baitoa hasta la comunidad de Salaya. De extremo a extremo todos somos Sabana Iglesienses ausentes. Nosotros también queremos decirles que ya en un momentito vamos a estar pasando por cada mesa y por todos los aquí presentes para entregarles a cada uno el ejemplar del plan municipal de desarrollo. Así que no se preocupen porque cada uno va a llevar un ejemplar a su casa. También vamos a llevar aquí con nosotros a nuestros concejales que nos acompañan, al señor Nelson Rodríguez y Chiselle Rodríguez, que les van a dar unas palabras también de motivación a ustedes. Las palabras para mí son las más importantes para hoy, es la palabra del agradecimiento. Yo le quiero agradecer a cada uno de ustedes todo el acogimiento que han tenido con nosotros. De verdad nos sentimos muy bien, primera vez aquí en Estados Unidos y de verdad nos han tratado un año de maravilla. Solamente es darles las gracias de parte del Consejo y del Ayuntamiento de Sabana Iglesienses. Muchas gracias a todos. Buenas noches a nuestro alcalde, buenas noches a todas las autoridades civiles invitadas hoy aquí y a todos nuestros comprobados, deseo a ustedes que de parte del Consejo Municipal de Sabana Iglesias, nosotros que estamos en el principio también de la elaboración de este proyecto de desarrollo, deseo a todos ustedes que es un compromiso nuestro, como así me parece la ley, de nosotros normar y fiscalizar los recursos salientes y entrantes del municipio de Sabana Iglesienses. En ese sentido, nosotros nos comprometemos, delante de uno de los sectores más importantes del municipio de Sabana Iglesienses, que es el sector externo, el sector que hay en el país, el soporte económico de este municipio. Por ejemplo, también se nos comprometemos, delante de ustedes, velar por el cumplimiento, por la ejecución, de manera fiel, de manera como está consensuada en ese plan de desarrollo municipal. De la manera que ustedes se sientan confiados con los autoridades que están ahí al frente del municipio de Sabana Iglesienses, para dar fiel cumplimiento a todo lo que ahí se ha estipulado, consensuado con los diferentes entidades sociales del municipio de Sabana Iglesienses. También agradecerles a todos la acogida que hemos tenido aquí, en la ciudad de Nueva York, con nuestros hermanos, con poblanos de allá. Nos sentimos sumamente orgullosos. Ustedes, de verdad, que se bajan todo aquí, para sustentar ese municipio, que es eminentemente duele a las remesas. De la manera que Dios le bendiga a todos, y allá estamos en sus órdenes. ¡Bravo! Bueno, señoras y señores, de esta forma hemos concluido este momento de presentación del plan municipal de Sabana Iglesienses, un placer, y muchas gracias a los hijos de Sabana Iglesienses, a su presidente Fernando Batista. Inmediatamente les vamos a dejar a todos los músicos lo que van a darles saber esta noche, a esta tremenda fiesta que tenemos por aquí. Gracias a esa condición que vino directamente desde la República Dominicana. ¡Qué bueno! Y que vayan con Dios, y que sigan trayendo aquí buenos proyectos. Que Dios le bendiga a todos ustedes. Yo soy Félix Rosario, su amigo y su hermano, y nos escuchamos en conjunto a través de KNM 380, de 10 a 11 de la mañana, con el buen vaso físico. ¡Gracias!